Dejate de vaina, vale mía, que ya mi cabo está suspendido y después de eso yo creo que no viene nada peor. Colero, contesta, contesta. ¿Para qué te tengo? ¿Qué quieres? ¿Para qué me tienes? No, friegue. Contesta tú si quieres saber quién llama. Colero, que conteste que tal que sea urgente o importante, oye. Mira, voy a contestar no porque tú me lo ordenas, ¿me entiendes? Si no, pues, ¿por qué? Bueno, de pronto puede ser importante la llamada. Estación de policía de la... Mi cabo, digo, mi capitán. Pero es que mi capitán, entiéndame, este... Sí, 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 como usted ordene, mi capitán. Sí, señor. ¿Qué pasó? No te imaginas, mi gomín. Ay, pero ¿cómo me voy a imaginar si no me dices qué pasó, golero? ¿Qué pasó? No, hombre, que a mi cabo se lo llevan detenido para el pueblo de San Benito, hombre. Lo siento mucho, Payares, pero es lo que hay que hacer. Señorita, ¿necesito una habitación para la señora? Sí, señor Cleo, con mucho gusto. No me has contestado. Que no, no te estoy vigilando, Ángela. Eso es lo que quieres saber, estoy aquí por cuestiones de trabajo. Yo nunca quise decir que me estuvieras vigilando. Pero lo pensaste. Hay una diferencia entre tú y yo, Ángela. Yo sí confío en ti. Yo sé la clase de mujer que eres. Y sé que no te vas a dejar enredar la cabeza por cualquiera parecido. Lástima que la confianza no sea recíproca. ¿Sí tiene la habitación? Sí, un momento. Señorita, mira, teniendo en cuenta que la habitación es para la persona que es, yo quisiera que fuera la mejor. ¿Qué injusticia, Cabo? Yo nunca pensé que usted fuera a acabar así. ¿De hecho acabar cómo? Primero que todo, yo no he acabado. Y segundo, pues, mis circunstancias actuales es apenas normal, Gavilán. Hay una persona desaparecida y, pues, el Capitán Contreras lo que está haciendo es curándose en salud. Sí, pero es que, me jode, si usted fuera un delincuente, vaya y venga, pero usted nunca en la vida ha hecho nada. Yo pienso que el Capitán Contreras ha debido tener siquiera una amiguita, una amiguita de consideración. De todas maneras. Moralmente, yo soy el culpable de la separación de Belinda. ¿Dónde está? Sí, pero, Cabo, no da. Si se pusieran a investigar a todos los hombres que dejan metidos a las novias, no da, a la cárcel no diera abasto, Cabo. En fin, son las consecuencias de mis actos y yo tengo que asumirlo, mi hermano. ¿Y si Belinda no aparece? Si Belinda no aparece más nunca, Cabo. ¿Qué pasaría? Es que tiene que aparecer Gavilán. ¿Qué, se la trabó la tierra? Y, en todo caso, si se le hubiera trabado la tierra, eso tampoco es problema suyo, no es culpa suya. ¿Acaso usted es la tierra? O, Cabo, si yo hubiera sido usted, me hubiera escapado hace rato de una forma más bacanita. Ve, estás loco. Lo que hay que hacer frente a la situación, ¿cómo me voy a escapar? Eche el que nada debe, nada teme. Yo tengo que estar aquí frenteando para que aparezca rápido. Y que se solucione el chicharrón este rápido. Se solucione, Cabo, no es por nada, pero yo, jodá, yo la vaina es bien grave. Usted se puede pasar años y años y años ahí pagando por un crimen que nunca cometió. Sí, esa vaina está grave. Bueno, Cabo, ya sabe, si me necesita me puede encontrar allá en la estación de policía, doy yo. Muchas gracias, Gavilán. Verdaderamente, como dicen por ahí, en estos momentos es que se conocen a los amigos. Bueno, me voy para no dejar el chuzo solo. Adelcanza. ¿Listo? Listo. ¿Dani? 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 ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Serán los vecinos? Bueno. Los vecinos. ¿Quién está ahí? Pues, pues, sí. Hola. Hola. Pensé que te ibas a arrepentir. No, no, para nada. Bueno, ¿entonces qué? ¿Nos vamos? De una. Ven, te ayudo. Gracias. Oh, qué frío. Sí. ¿Necesitas algo más? No, 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 no. Así estoy bien, tranquilo. Ya, ya te puedes ir si quieres. Bueno, que descanses. Tú también. Eh, si necesitas algo más me avisas, ¿oíste? Eh, mañana a primera hora te mando la camioneta de la gobernación para que te llegue la oportunidad. No, tranquilo, no. Yo mañana puedo conseguir un transporte fácil. Gracias. Óyeme, ¿y cómo hiciste para encontrarme? No, no te encontré, te busqué. Gracias a ese genial sexto sentido de Pipe, no sé, como que sentí que algo te podía pasar con el pisco este, con el periodista. Sí, gracias a Pipe. Gracias, Sara, si no, quién sabe qué habría podido pasar, ¿no? Bueno. Hasta mañana. ¿Y tú dónde vas a dormir? No, en la casa que alquiló el gobernador. Ah. Bueno, ojalá que nada de esto afecte tu trabajo en el documental, ¿no? Pues sí, ojalá, pero nada. Si le afecta, pues... Nada hay que hacer, ¿no? Pues sí, ¿no? Bueno, que descanses. Lo mismo. Y yo creo que aluno. Ah, no. Un hombre. Un hombre. Un hombre. Un hombre. Una vez. Juanca, muchas gracias por todo lo que estás haciendo por mí. O sea, de verdad, te lo agradezco infinitamente. No, no, Dani, no me tienes que agradecer nada. Es lo mínimo que puedo hacer por todos los errores que cometí contigo. Lo siento, de verdad. ¿Cómo no te voy a agradecer? O sea, mañana vas a ir a decirle mentiras a tu tío, al decano. ¿Cómo no te voy a dar las gracias? Sí, Dani, pero ¿qué? Una excusa se la puede inventar cualquiera. De verdad, tranquila. Muchas gracias. Aquí lo importante es que tú puedas solucionar tus problemas, ¿no? Porque me imagino que tienen que ser muy graves para que tú salgas corriendo. Bueno, la verdad es que... Dani, no me des explicaciones. No me las tienes que dar, ¿de verdad? Gracias. Pero eso sí, ¿te puedo dar un consejo? Sí. Ok. Uno siempre en la vida cuando quiere avanzar, tiene que dejar de mirar hacia atrás. ¿Viste? Es toda la razón. O sea, yo lo sé, pero créeme que en este momento es imposible. Yo sé, yo sé que es muy difícil, pero te va a tocar. Porque más adelante, ¿qué va a pasar con tu vida? Vas a quedar ahí, estancada. ¿Tienes para el pasaje? Sí. ¿Segura? Sí. Bueno, me avisas. Me avisas donde te dejo, ¿oíste? Llegamos al terminal. Vale. Anitta. Ay, qué nombre tan bonito. Oye, tienes una risa maravillosa. Dime una cosa. Tú nunca has hecho nada en televisión. Ni comercial, ni foto, para nada. ¿Y eso por qué? Porque nadie nunca te ha descubierto cómo lo acaba de hacer Leonardo. Tengo una suerte. ¿Sabes una cosa? Mañana mismo te estoy llamando. Tengo un amigo mío que nos va a encaminar. Este hombre ya no hay productor. Proctor de televisión. Mucho gusto. No te había dicho qué pena contigo. Y agradezca que no le rompo la cara. Eso es para que vea que mi mujer no está sola. Y de basuras como usted la defiendo cuantas veces sea necesario. Un momentito. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Arreglar esta vaina a trompones? Pues venga, agarra aquí. Agarra aquí. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? A respetar a la mujer casada, no jodas. ¿Qué? Con Adri se equivocó. Y la próxima vez que se la vaya a dar de conquistador, fíjese bien con quién se mete. Para que tú veas, ese tipo es un degenerado. Tú verás si te metes con él. Yo no te lo aconsejo, ¿viste? Oye. ¿En qué íbamos? Oye. ¡Eh! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Ay, su merced! ¿Alguien que hace el favor de abrir la puerta que estoy ocupada? ¡Ay, de por Dios! ¿Alguien que colabore, su merced? No hay dañi. En esta casa no hay nadie en que pueda hacer el favor de abrir una berrionda puerta. ¡Ahí está, Ola! Con tal que no vaya a ser la vieja esa, a decirme que me toca presentar el examen. ¡Ay, golerito! ¡Qué más su merced! ¡Qué alegría de verlo! ¡Menos no les gusté! ¡Uy, Chayito! A mí también me da muchísima alegría de verte, ¿sabe? ¡Uy! ¡Ay, bueno, tampoco es la alegría! ¡Ay, llegó el golero! Y no es que pensé que era la vieja sexy, que venía a lograr su merced. Mira, Chayo. ¿Qué pasó, golero? Y esa cara su mercedora que tripa se me le torció, parece con cara de ahí junto. Lo que pasa es que, ¿sabe? Es que, no sé, a mí no me gusta traer ese tipo de noticias, me da pena, pero ajá, me toca. ¿Cómo así, no? ¿Quién se murió a su merced? No, no, es una citación para que se presenten en la estación de policía. ¡Ay! Usted, como sobao, ¿no? Bueno, ve y dile, que se tiene que presentar en la estación de policía. Y es que todo el mundo se deschabe todo, ¿qué, golerín? Yo no sé. Lo único que yo sé es que yo estoy cumpliendo con una orden. ¡Eche su merced! Ajá, ¿y a ti qué te pasó en la cara? Ah, me... me pegué con la... con el filo de la puerta esa. Abrí, abrí. Mira, es mejor que dejemos todo así, ¿vale? No, 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 momentico. Es que quería pedirte disculpas por el engaño de ayer. Realmente, pues, no tiene sentido. Estamos de acuerdo, ¿sí? No, 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 momentito. Es que de verdad que me equivoqué al decirte que mi jefe venía. Lo siento mucho. Pues yo lo siento más, porque pensé que de verdad te interesaba mi trabajo. No, no, un momento. Una cosa es lo que... lo que haya pasado, la mentira que yo te haya dicho con respecto a mi jefe. Y otra cosa muy diferente es la admiración que siento por ti profesionalmente. De verdad que tu trabajo me parece excelente y me gustaría mucho, pues, que siguieramos trabajando juntos. No, pues, da las circunstancias, creo que no tiene sentido. A ver, a ver, a ver, por favor. Yo sé que no estoy en la posición de pedirte nada, que le embarré, pero de verdad tu trabajo me parece excelente y no me gustaría que se quedara a medias. Pues, no sé, cuando no hay confianza es muy incómodo trabajar. A ver, te prometo, te juro que nunca más me sobrepaso, que nunca más te digo nada que no sea relacionado con el trabajo, te lo juro. Buenas. Buenas. Hola. ¿Será que podemos hablar un segundo? Claro. ¿Pasó algo? Sí. Citaron a Danielita para que declaren el proceso este por la desaparición de Belinda. Sí, bien, Ángela. Bueno, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Uy, pero no lo digas tan convencida, caray. Mamá, es que no le tengo muy buenas noticias a Daniela. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No fregues. Apareció Belinda y se va a casar con el tombo. No, no, pero sí tiene que ver con ellos. Ay, por favor, deja el misterio. Cuéntame de una vez por todas, ¿qué pasó? Pues que citaron a Daniela a declarar. ¿Y que declare qué? ¿Renta? Porque entre ella y yo, ¿a cuál peor de vaciadas? Mamá, no estoy para chistes, ¿sí? ¿Que declare qué? Pues que declare en el caso de Belinda porque como eran tan buenas amigas, me imagino que querrán preguntarle algo. ¿Y qué va a saber? Pues más claro no canta un gallo que esta mujer Belinda despechada se fue del país o de viaje o vaya uno a saber a dónde y no quiere saber nada de nadie. Eso es todo. Pues para la policía no es tan claro. ¿Qué ganas de enredarse? De búscarle pelos al gato. ¿Qué cosa, caray? Mamá, me pasas a Daniela, por favor. Pero es que... Ella está durmiendo todavía, yo creo. No la despiertes por eso, Ala. ¿Qué? Pues ve y la despiertas. Está bien, caray, pero qué cosita contigo, ¿eh? ¿Cómo que está dormida? ¿Daniela no tiene clase en la universidad? ¿La va a despertar? No, bueno, pues hasta mejor. Con eso le hice una vez lo de la situación. Mamá. Pero esa noticia le va a caer como un baldado de agua fría a mi pobre chinita. Yo sé. Entonces, ¿para qué la despertamos? No la amarguemos el día desde ahora. Dejemos las cosas así, ¿no te parece? Mira, con un prófugo de la justicia en la familia ya tenemos suficiente, ¿sí? No compares, no ofendas. Porque a diferencia del pelmazo de tu marido, mi pobre chinita no es ninguna delincuente. ¿Qué culpa tiene de ser amiga de la tal Belinda esa? Mamá. Ajá, me pasa a Daniela. Como tú digas. Pero no respondo. Carajo, qué cosa tan infeliz, Danielita. Ah, caray. ¿Y esto qué contiene? ¿Qué contiene qué? ¿Qué? No. ¿Qué? ¿La niña no está? ¿Cómo así que no está? ¿Qué? No está, Ala. Pues de pronto ya se fue a la universidad. Ah, caray. Ah, bueno, me fui para la oportunidad. No quise despertarte. Te llamo apenas llegue. Mamá, ¿qué pasa? No, pues que tengo la leve impresión de que Danielita va a llegar muy puntual a declarar. ¿Qué? Ajá, señor. Paré aquí. Mi cabo, discúlpeme que sea yo el que lo lleve así detenido, pero usted sabe que las órdenes de mi capitán Contreras fue que lo escoltara hasta el último segundo. Tranquilo, Gavilán, que yo sé que usted está cumpliendo con su deber. A mí sí me da vaina verlo así, llevado y todo. Yo nunca pensé que usted se fuera a ir detenido para San Benito. Nunca pensé que fuera a acabar así. Pero es coquero, por mucho tiempo, Dios quiera que todo se clavere rápido. Ojalá. A mí estas vainas me dan ganas de llorar, hombre. Vea, no se le olvide... Por la estación no se preocupe, Cabo. Por la estación no se preocupe porque yo voy a cuidarla y voy a mantenerla bien hasta que usted regrese. Se lo prometo. Gracias, Gavilán. Colarillo, vamos a hacer hasta lo imposible. Óigame bien, Cabo. Hasta lo imposible porque el capitán Contreras se convence de que usted es inocente. Gracias, Gavilán. Se le agradece. ¿Le puedo dar un abrazo? ¿No será que me lo puede dar mejor a San Benito porque es que despedirme aquí en la puerta de mi casa es más doloroso. Parece que no fuera a regresar. Esa vaina es dolorosa en todos lados, Cabo. Se me dañaron las cafas otra vez o ella es... La misma que viste y calza, Gavilán. Eche, pero no se había ido. Esta parece que regresó. ¿Estás viendo? Ñar, ahora sí torció la puerca el rabo. Si estábamos tristas, ahora sí vamos a quedar peor. ¿Todo bien? Sí, mi capitán Contreras. Ajá, eche, pero arranca. Oye, vale mía, que arranque, joda. ¿Qué le pudo decir el capitán Contreras? Habló la mentira. Todo se va a solucionar para ayer, pero ya es hora de que partamos. Estoy listo. Bueno, Molina, vamos. Listo. ¡Vamos! ¡Maneje, hombre! ¡Ay, tenen tantito con la golpeadera que no le hagan a uno ni ponerse los chiros encima yo con el afán tan berriondo que tengo y me va a ir para la escuela donde sea un inoportuno le voy. Es dando su trompadón. Virgen Santísima, la... ¡Ay! Niña, no, no, su merced. ¿Y usted qué hueco se me salió? ¿Pero cómo así? ¿Usted no estaba en Bogotá, su merced? ¿O fue pura mentira? ¿Y usted estaba acá y me estaban diciendo mentiras? No, Sagra. Yo sí estaba en Bogotá, pero no ve que llegué, no me ve. Bueno, sí, la huele, su merced, huele a puritico, Bogotá. ¿Y qué está haciendo acá? Y esa cara, su merced, ¿y por qué está hablando así? Porque nadie puede saber que estoy acá, Sagra. Mejor dicho, no me pueden ver ni oler ni nada. A veces pienso que fue mejor ni haber venido. Ay, ¿por qué tenía que irse a Daniela de esa manera? ¿Por qué no le pude avisar a mi mamá? Pues porque tu mamá le dice que no. Pues es que esa era la idea, que le dijera que no. Mira, de todas maneras, Daniela tenía que venir a declarar algo. Pero no así, sino con calma, con todas las de la ley. No era topa tolondra. Además... ¿Además qué? Pues que además Daniela no se vino para declarar. Se vino corriendo apenas supo que Payárez no se había casado. ¿Mala cosa? Pésima. No me gusta ni cinco, mamá. De verdad, esa niña que viene a buscar lo que no se le ha perdido. Tienes toda la razón. Yo siempre la tengo. Rosa, el amor idiotiza. Dímelo a mí, por favor. Daniela. Contéstame. ¿Aló? Mamá, siquiera me contestas. ¿Dónde están? No, la pregunta es, ¿tú dónde estás? Acá en la oportunidad. Daniela, de verdad, ¿qué estás pensando de la vida? ¿Cómo te fuiste sin avisarle a tu abuela? No sé si responsable, no sé... Yo sé, yo sé, mamá. Si quieres, ahora sigues con la cantaleta. En este momento hay que resolver algo muy importante. ¿Qué? ¿Le pasó algo malo? ¿Qué le pasó? No, yo estoy bien, pero puede pasar. ¿Dónde están? Nosotros vamos de camino a la oportunidad, ¿por qué? No pueden aparecerse por nada del mundo acá, mamá. ¿Por qué? Así como lo oyes, el Capitán Contreras, el que está llevando el caso de mi papá, está acá en la oportunidad. ¿Tú estás segura? Segurísima, yo lo acabo de ver, mamá. Se estaba llevando al Cabo Payares. No tengo ni idea para dónde. Por nada del mundo vengan, ¿ok? Y la tarea es la siguiente. Y presten mucha atención porque no repito más. ¿Ah? Vayan a buscar en la Biblia. ¿Pipe? ¿Pipe? Marco. Oye, Pipe. ¿Quiere que te traiga un pañuelo, qué? ¿Para qué o qué? ¿Pipe? Yo eres a cachaco con gusto. De verdad, coge oficio. Una vaina, lo está extrañando. Porque si es así, avísame. Y que anda con la miel, algo se le pega. Mira, la tamana, aprovecha que estamos en clase si no te daba tu coñiza. Porque es que tú a mí me respetas, porque yo soy todo un varón. ¿Están prestando atención? Necesito este resumen para mañana mismo. Será un varón de Dios porque tienes una miradera para ese pupitre. ¿Qué te hace falta? De verdad, yo miro a donde se me dé la gana cuantas veces se me dé la gana o qué. Tengo que pedirte permiso. ¡Ada! Se botó el chupo. Pipe es mujer. Le agarraba que uno le hable del novio. Oye, ven acá, pero acá entre nos que le habrá pasado al cachaco. ¿Tú será que se enfermó? Yo no sé, pero si se enfermó. Nos toca irlo a visitar. El problema es el teléfono. ¿Dónde lo llamamos? Bueno, yo creo que yo tengo el teléfono de él guardado por ahí. Ay, bueno, entonces búscalo en el alto, lo llamamos y vamos a irlo a visitar. Ay, le llevamos una juguita. O unos chocolatitos. Ay, unas flores. Yo creo que con un par de besitos que le demos tú y yo, ese pelado se compone. ¿Segura que sí? Mierda, ¿tú no estabas enfermo? No, no estabas enfermo. ¿Por qué? No, digo porque yo creo que por eso no viniste a clase de religión. ¡No jodas! Cállate y para bola, oye. ¿A qué estás jugando, ah? A la horcao, yo creo, pero ¿tú por qué me estás hablando así? Me estás remedando. ¿Tú por qué le hablas cachaco a mi hermana, ah? ¿Tú por qué le hablas cachaco, oye? ¿Qué? Pasito maldito. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Nos devolvemos a San Benito o seguimos para la oportunidad? No sé, no sé. Daniela fue muy clara. Dije que a la oportunidad ni fue el Chiras. Sí, pero es que no quiero dejar a Daniela sola allá en el pueblo, porque si fue capaz de devolverse de Bogotá sin el consentimiento de nadie, ¿tú sabes lo que podría llegar a hacer esa niña apenas sepa que a Payares se lo están llevando? ¡Qué responsabilidad! ¡Por Dios, carajo! Yo sé, pero es la realidad. ¿Qué hacemos? No sé. Eh, pues, vámonos para la oportunidad y que sea lo que Dios quiera. ¿Qué hacemos? Vamos. Dale. Espere. ¿Qué? No, 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 no. Es la camioneta de Payares. Vamos, vamos, vamos. Ven, 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 rápido. Ya, 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 espera, 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 espera. Espere por la caja, Guilán. Ya tengo gaso. Buenas. Buenos días, mi capitán. ¿Todo bien? Sí, señor, todo bien, cómo no. ¿Tiene algún problema? No, no, ninguno, no, no, señor. Estoy esperando unos pasajeros. Un momento, ya vengo. ¿Unos pasajeros por acá en esta carretera tan sola? Sí, mi capitán, unos pasajeros. Ahí hay un oficial de más alto rango que Payares, Ala. ¿Será el capitán ese del que habló Danielita? ¿Pero tú alcanzas a ver a Payares? No, no tengo ni idea, no veo nada. Ay, ¿tú crees que nos vieron? No, no creo. ¿Y entonces por qué pararon al lado del taxi? Pues no sé, no tengo ni idea. No, esto no me gusta nada. Ya, 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 tranquila, no te preocupes. Como raro, ¿no? Sí, sí, es que creo, mi capitán, que están ocupaditos y entonces... Ah, ya, es otra cosa. Mi cabo, pero no se ponga así. De pronto no era Daniela Cirila, sino, no sé, otra peladita, flaquita, palidita, que se parecía. ¿No viste que era Daniela? No, no sé, no sé lo que di, porque como a veces a todos nos puede fallar la vista. A ti te falla la vista. A mí no, esa era Daniela, estoy seguro. Pero, pero raro, porque es que raro que si hubiera sido ella y se hubiera vuelto a montar otra vez a la mototaxi. Joder, es que esa es la vaina. A mí no me parece tan raro, la verdad. Todo bien, continúe. Gracias, mi capitán. Bueno, vámonos. ¿Sigo? Hágale. Siguieron para San Benito, así es que podemos regresar a la oportunidad, dale. Bueno, ¿y tú por qué estás tan seguro que ese oficial fue el del que nos habló Daniela? Mi amor, tiene que ser. Pero si tú no alcanzaste a ver nada, ¿no me dijiste que no viste? Sí, pero ¿qué otro oficial va a ver? Cuidado ahí, cuidado. Tampoco viste si estás en vallares, ¿cierto? Mi amor, ¿quién te manda a ponerte esos zapatos para venir acá? Bueno, son los únicos alticos que tengo, Ala. Nada, padre, ¿qué íbamos a estar haciendo mi queridísimo amigo Pipe y yo si no estudiando en el salón de clases, caray? ¿Cierto, Pipe? Sí, sí, ciertísimo, diez mil veces. Ala, cierto, Ala, Ala, qué bien, qué bien. Ustedes tenían cara de cualquier cosa menos de estar estudiando, ¿viste? No, hombre, ¿qué va, padre? Por Dios. Ah, bueno, yo de ti de pronto hasta lo creo, pero de él. Uy, padre, me extraña. Es que, como dicen por ahí, me la veló. Cría fama y sóbate. Eso, sóbate. No, padre, por Dios. A ver, ¿qué le íbamos a estar diciendo nosotros mentiras? A ver, que nos caiga un rayo y que nos parta, entonces estamos diciendo mentiras. Bueno, sea lo que sea, en el próximo recreo, cada uno de ustedes va a estar por su lado. Tú en una esquina y él en otra esquina. Claro que sí, padre. Bueno, ahora váyanse. Muchísimo gusto, perdón. Qué buena, permiso. Permiso, padre. Y que no se vuelva a repetir. Oye, Pipe, ven acá. Te voy a decir una cosa, ¿viste? Tú, hace rato, estás en la cuerda floja. Estás atravesando el Miágara en bicicleta. Estás en el Tibir y Tabra. En el Nist Fighting. Último inning. Bases llenas. Tres y dos. Es verdad, es que está hablando, padre. Póngase serio, no joda. Es donde tú la sigas embarrando. Una sola queja que llegue a mis oídos y tu matrícula queda cancelada de por vida. Te lo estoy diciendo y no te lo voy a repetir, ¿oíste? ¿Y entonces qué puedo hacer en ese caso, padre? Pues, ¿y buscando colegio? ¿A quién la oportunidad? Donde a ti te dé la gana. Donde sea. Pero si sigues así, aquí no te vas a graduar. No joda, no. Si es así, padre, vaya a irme alistando el cartón porque a ese sello le pone la firma de que me graduo acá porque me graduo, no joda. Perfecto, perfecto, se lo pongo. Más te vale que sea así, ¿oíste? Porque lo que te estoy diciendo de cancelarte la matrícula no es una amenaza. Es una promesa. ¿Oíste? Permiso, padre. El Tibir y Tabra. Bases llenas. Último inning. ¡Ah! Él cree que le estoy diciendo mentira. ¡Ah, vaina! Al Pipe, eso es que le gusta meterse en problemas. ¿Seguro que no te pegó? No, 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 no. Qué va, no me hizo nada. ¿Seguro? Porque él me dijo a mí que se había quedado en el salón contigo. Era para levantarte a puño. ¿A mí? Pipe, no, no, no. Ni si quisiera. A ver, yo pertenecí a la liga distrital de boxeo, caray. ¿En serio? Ay, mira, pero mira que sí se te rota porque bien durito que sí estás. Y bueno, igual si estuviera metido contigo y le hubiera ido muy mal al loco ese. Sí, bien mal porque donde si hubiese atrevido a tocarte esa carita tan bonita que tú tienes, la que le hubiese levantado trompa hubiese sido yo. Sí, sí. ¿Y cómo? ¿Cómo me vas a pegar? ¿Cómo te le vas a pegar? ¿Qué? Así es, así es. Yo sé, yo sé. Vamos de una vez. Tú sabes que mi papá sabe. ¿Y qué, viejo Pipe? ¿Y qué? ¿Cómo está la vaina? Ven acá, cuéntame una cosa. ¿Qué te dijo el padre cuando yo me fui al salón, ah? Cuéntame. Ay, ¿qué? No me mire rayado. Oye, no me mire rayado que yo no tengo las culpas de las vainas. ¿Qué? ¿No me vas a hablar? Ni en costeño, ni en cachaco, ni nada, ni nada. ¿Qué? Porque cuando hablas así de cachacomán, así, lo haces bien bacano, ¿viste? ¿Sabes qué? Sí, Yuleira. Oye, no, no, no. Espérate, Pipe, espérate, cálmate. No me vas a pagar nada, ni me vas a dar ahí una cosita por haberme inventado la fórmula, porque fui yo el que se inventó la vaina de llegar y hablarles a las niñas con otra cosita, así, como otra, albaladito, porque ellas se mamedan y se enamoran, ¿no? ¿Lo comprobaste o no lo comprobaste, ah? ¿Qué es el carajo? Sagrario, ¿usted cómo sabe? Pues porque cuando yo me llamaron, entonces yo me fui a la estación de policía y golerito me contó todo lo que estaba pasando a su merced. Carachas, entonces la vaina es más soba de lo que yo pensaba. Más que mal. A mi pobre cabito Payares lo va a tener en cuando cao su merced hasta que aparezca la pata de mi, la esa de la Belinda. Me jura, a ver, qué carajo. Lo peor de todo es que el capitán Contreras se va a quedar en el pueblo hasta que todo eso de Payares se solucione. ¿Y quién dice nos va a tocar, Carlos, aquí encerrados mientras ese señor se va? ¿Y cuál encerrados? El festival del Corozo está encima, yo soy el organizador que está al frente de ese evento. Ay, pues ya está su merced, ¿y por qué no se disfraza como en las fiestas patronales? ¿Se recuerda? No voy a decir que esa isla no despistó a más de uno. Bien, Sagrario, ¿cómo justifica un disfraz de jamaiquín ahorita? Pues ahí sí, nada. Ya sé, se disfraza de Corozo. ¿Y yo? Pues de Corozo a su merced. No, no, tan chistosa. Esto es serio, caray. Por favor. Ay, no, ¿quién lo dice? El que se inventó los extraterrestres, el más serio de toda la familia. Y bueno, ya, ya, siendo así, yo tengo una idea, pues, es un poquito loca, pero... Ah, a ver, a ver, mi amorcito, tú de ideas locas no hables, por favor, después de lo que hiciste. Tu papá tiene razón, lo que hiciste no estuvo bien. Pero también hay que abonarle a Daniela que gracias a ella nosotros nos pudimos escapar del Capitán Contreras, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, a ver, quiero oír la idea loca. Bueno, en esta idea que tengo, que sé que va a ser un hit, alguno de nosotros debe sacrificarse, pero estoy segura que puede ser un hit. Ay, no sé ni nada, ni es desembucha, que nos tienen aguas. Ascas, agrarios. Pues en Pascuas, en Navidad, pero háblenle una vez de darle vuelta y vuelta a la joda. Lo que yo he estado pensando, ahora que estábamos hablando de eso, el Capitán, es que... Aló. Aló. Capitán Contreras. Juan Carlos, qué sorpresa. Deténganse, yo. Ahí, deténganse. Capitán, ¿usted se acuerda del caso de la familia Humaña? ¿Cómo no me voy a acordar si por culpa de este bandido me gané un regaño en mis superiores? Sí, claro, me imagino. No he tenido suerte con esta gente. Bueno, pero no se preocupe, ¿sabe por qué? Porque su suerte hoy va a cambiar. ¿Cómo así? Sí. Yo sé dónde está. Daniel Humaña. Mi amor, no seas lo que yo haría por ir contigo. Yo no quiero que pases por esto sola. No te preocupes, ma. O sea, de verdad, yo voy a estar fiel. ¿Cómo quisiera creer eso? Tú, Frey, no te preocupes, de verdad. ¿Tú sabes lo que implica lo que estás haciendo? Yo lo sé, mamá, pero... También estoy muy segura que a mí no me pueden hacer nada. Chiquita. ¿Cómo ha crecido? ¿Tú te das cuenta la diferencia de la Daniela que llegó acá a la oportunidad, la de hoy? ¿Cómo has madurado, mi amor? ¿Cómo no, mamá? Con todo lo que nos ha tocado vivir a casa. Todos esos tropezones o eso mal donde mamá durará un poquito, ¿no? Prométeme que te cuidas. Prométeme que no vas a hacer lo mismo que le hiciste a la abuela. Yo voy a estar pendiente de ti y no te vas a desaparecer, Daniela, porque tú sabes lo que yo siento. Prometido. Ay, niña, es como usted no dijo que se iba tan rápido, entonces yo no tuve tiempo de hacerle el comiso para que cogiera fuerza, cuay. Y pues que leigos, Merced, que la virgencita, si quien quiera, me la proteja y me la lleve con bien y que se me cuide mucho, que no me vaya a pasar nada, mamá. Ay, sabata, gracias. Bueno. Papá, ¿tú sigues bravo conmigo? Yo no estoy de acuerdo con lo que vas a hacer. Pero es que es la única solución que tenemos, papá. No, no me parece que sea una buena idea. ¿Tienes otra? Mira, ¿por qué no mejor me das un beso y un abrazo, papá? No sé cuándo los vuelva a ver. ¿Qué va, Daniela? Ay, ya vuelve riendo, Carlos. Yo te acompaño. Te quiero mucho, Néstor. Ella, ella. Vamos. ¿Quiere que yo me rompí a su merced? Oye, Fidel. Te lo juro que apenas yo vi que el cabo Payárez pasó escoltado por el coronel ese que trajeron. El corazón, mi hermano. Se me hizo así, de se me arrugó. Oye, no es pa' menos, viejo tío. No es pa' menos porque todos sabemos que el cabo Payárez siempre fue un man muy correcto de vaina y ahí. Ahora, una vaina es que le haya quedado mala a la novia, ¿sí me entiende? Pero el man no es un delincuente. ¿A dónde es que va? Esa vaina yo la sé, ¿no? Ojalá esa niña Belinda apareciera para que este pueblo volviera a la normalidad. Ay, viejo tío, no sea optimista, ¿no? Yo sí realmente veo muy difícil que este pueblo vuelva a hacer como antes. No, esa vaina no. ¿Por qué lo dice yo, Fidel, por la niña Lore? Ay, viejo tío, yo solo le pido a papá bonito que me dé una pistica ahí, una señalita para yo saber dónde está, para irme a buscarla, ¿verdad? A ver. ¡Miercule! Viejo tío, viejo tío, aguanta, mira, mira esa vaina, esa no es. ¿Esa Daniela? Ella no se le ha ido con la niña Lore que vivía a otro lado. No, papá está bravo conmigo, ¿verdad, ma? Chiquita, está preocupado. No, y yo entiendo, pero o sea, él también tiene que entender que ustedes ya hicieron mucho por mí, ma. O sea, ahora yo tengo que hacer algo por ustedes. Hija, ¿eso es tan difícil aceptarlo? Yo sé, ma, pero habla con él, ¿sí? Me duele mucho que él se quede molesto conmigo. Bueno, pues no te garantizo nada, ¿ok? Vale, gracias, ma. Mira, quería pedirte un favor. Tú... ¿Le puedes entregar esto al cabo Payares? Por favor. ¿Tú estás loca, Daniela? ¿Yo cómo voy a hacer eso? No sé, ma, invéntate algo. No, mi amor, le estás pidiendo algo imposible. Busca la manera, ¿sí? Please. Please, ma. Te voy a extrañar mucho, ¿no? Te llamo apenas llegué, ¿ok? Y antecitos también, si quieres. Antecitos también. Bueno, señor. ¿Lista? Con cuidado, ¿no? Estoy feliz de que por fin me hayas hecho caso. De, de, flaquita, ¿y estamos hablando de qué o qué? Puede que va a ser de que finalmente le dijiste a Juancho Feria que agarrara sus bártulos y se fuera patitas a la calle. ¿Eh? Te abono esa, Saba. ¿No? Alcalde, alcalde, Saba, oye, Saba, aguanta, suéltale. Oye, suéltale la vaina, oye. Alcalde, déjala, oye, de la vaina. Alcalde, tengo una emergencia. Prétame ahí la llave de tu carro, ¿sí? ¿Sabes? ¿Para qué, para qué? Oye, ¿qué te pasa? Hombre, ¿cómo para qué, alcalde? Te juro necesidad. Dame la llave de tu carro. Un momentito, no me demoro. Mira, alcalde, te voy a decir una vaina. Oye, o me préstale la llave de tu carro un momento, o no cuente con la plata que te ofrecí para la campaña de la gobernación. No, 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 no. Esa era la cereza, la sirina, ¿qué se llama? Sí, 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 Gasparín, Gasparín, esa era, esa era, esa era. Aquí hay gato encerrado. Perdí cabeza de algo, don Juan de Baudí. ¿Y Patricio? Se fue para la pieza, su merced. Ya se fue. Sí, ya se fue. Mi amor, todo va a estar bien. ¿Tú te acuerdas que cuando me cancelaron el concierto de Lady Gaga, yo te dije que tú ibas a estar bien? ¿Cómo olvidarlo? ¿Te acuerdas que me contestaste? Sí, que no me volvieras a decir que tú ibas a estar bien. Y tenías tú la razón. Porque yo en el fondo sabía que nada estaba bien. Yo veía venir este desastre en el que los metí. Y aunque lo hice por protegerlos, los metí en este hueco en donde hemos estado viviendo todo este tiempo. y yo no he podido hacer nada para sacarlos de ahí. Yo maldigo. El día que los metí en esto, Ángel. Yo maldigo haberlos puesto a esconderse, a correr como unos delincuentes. No hay un solo segundo desde que salimos de Bogotá en que yo no haya soñado de una vida mejor para ustedes. En que no me arrepientan de todos los errores que he cometido. ¿Y sabes por qué? Porque no solamente no he podido sacarlos de aquí, de este hueco. Sí, ¿por qué? Porque además siento que mi familia se está desintegrando.